Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal Otro Combate en Pokémon Showdown Y bueno, en esta ocasión continuamos con esta serie, esta sección, probando a el buen ser ahora a ver si le encontramos el potencial Spoiler, no ha pasado Hoy vamos a probarlo en Ubers, en Ubers efectivamente porque... Ya vimos que al menos en Overjuice tal vez ahí es donde no está su verdadero potencial Pero vamos a ver si por acá se encuentra, a ver que tal es que nos va Pero bueno, les enseño bastante rápido el equipo antes de comenzar ya con los combaticos del día de hoy Iniciamos con un Arceus Feiry, básicamente es una variante con velocidad y full HP Es una variante support como pueden ver, recuperación, trampas rocas, tóxico, bastante bueno Luego traemos aquí al buen Iveltal en una variante defensiva físico Traemos a este Groudon en una variante de Double Dance, bastante bueno Necrozma en una variante de Chaleco Asalto, va a aguantar muy bien También traemos aquí a Gengar Gengar es una variante de dos ataques, mofa y mismo destino Puede ser molesto y la verdad puede estar bastante cool Y finalizamos con el buen ser ahora en una variante de Ball Cup Traemos obviamente Puño Plasma, traemos Close Combat y Iron Tail con Cristal Z para los Pokémon de tipo Ava, de tipo Hielo Cosas que nos vayamos topando por ahí Les recalco, no sé si aquí pueda funcionar bien No sé si aquí este Pokémon vaya a funcionar bien Pero vamos a tratar de que así sea De hecho Uber es una tier la cual no se me da mal Creo que después de Overuse Uber sería mi tier favorita Aunque no la he traído desde hace bastante tiempo al canal y se las debo La verdad, la verdad Pero ya estamos acá otra vez Así que no se preocupen ¿Con quién podríamos iniciar? No traigo... Creo que vamos a iniciar con Groudon Él va a iniciar con su Groudon Quiero pensar, viendo su equipo Que este Groudon es para meter trampas rocas y demás Sí, quiero pensar que su Groudon Lo trae para meter trampas rocas Efectivamente, me están confirmando que estábamos en lo correcto Pues vamos con... Soy más rápido que él, 100% seguro Soy una variante yo que tiene velocidad Su variante no tiene velocidad Esto no es absolutamente nada de tema Speed Tie o no No, aquí soy más rápido porque soy más rápido No me matas de uno solo Ahí, está bien No será eficaz No será eficaz Pero Dios vaya que mete un buen golpe, ¿saben? Ok, ok, ok Se está busteando La cosa se está poniendo peligrosa Peliaguda vaya, dirían algunos JP, nadie dice peliaguda Me vale bien, ok Esto no está No está nada No está nada cool Afortunadamente Soy una variante de chaleco asalto Con muchísima Muchísima defensa especial Ok, bien Se fue Realmente No ha sido muy complicado Desafortunadamente No puedo utilizar Mi cuenta con más puntos Que tengo Porque estamos en suspectes En Ubers Es lo malo, ¿saben? Que... Gracias Es lo malo que suspectes Así que... Ay Dios Quiero grabar un video Por favor ¿Me ayudan? Por favor Me podrían echar la mano Para... Para grabar un video Estoy tratando de grabar un video Nada más Nada menos No estoy tratando de hacer absolutamente otra cosa Más que tratar de grabar un video aquí Súper tranquilo Para la banda No Gracias Muchas gracias ¿Sabes? Muchas gracias Muchas gracias De verdad Todo lo que quiero es Grabar un video para mi racita Para mi gente Para mi raza de oro Pero no si me siguen saliendo Estos equipos rancios La verdad Son equipos rancios Seamos sinceros Seamos claros Seamos concisos Son equipos rancios Ahí estás Lo que te llevas, ¿sabes? De a gratis Es lo que te llevas de a gratis ¿Sabes? No sé En qué momento Dijiste Pensaste Imaginaste en tu cabecita Que podría ser un gran equipo No lo es No lo es No lo es Seamos completamente sinceros Es bien difícil Meterte con un equipo así Y ganar Es Bien, bien, bien Difícil Bien complicado No va a pasar No, 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 no No, no 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 va a estar mal No va a estar mal el daño La verdad De este Diancy Soy más rápido que este Mega Diancy Si no me equivoco No, no me equivoco Soy más rápido que este Mega Diancy Porque Diancy Creo que tiene 3.50 de velocidad Yo tengo 3.72 Soy más rápido Así que Ey No hay problema ¿Sabes? Este combate va a estar como que súper sencillo ¿Eres Scarf? Algo me dice Que este Pokémon Gracias Muchas 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 gracias Muchas ¡Al fin! ¡Aleluya! ¡Ah! Gracias ¡Ah! Gracias Esto es lo que yo quería De esto estaba hablando De esto estaba hablando Claro Esto es a lo que yo me estaba refiriendo No a mierdas Esto 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 es lo que yo quería Ok 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 Miren 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 Esto ya Ya se va a poner bueno ¿Saben? Ya esto se va a poner bueno Así que Agárrense Vamos a iniciar con unas trampas rocas Aquí de God Ok Bien Me gusta Me gusta tu estilo Ofensivo Destructivo Atacando Tratando de Aniquilar a lo que se te ponga enfrente Me gusta Buen estilo Buen estilo Vamos a hacer aquí un cambio rápido Porque igual tengo posibilidades De luego recuperarle más vida De hecho no ¿Saben qué? Otro recuperación Ah Bueno Un tóxico Me lo llevo de a gratis Es lo que me llevo de a gratis Ok Ahí está Bien Perfecto Vamos con Juego sucio Mucho daño Mucho daño Aquí mucho damage Aquí hay damage Eh Va a cambiar Porque si le quito esta cantidad de vida Obviamente no es como que Su mejor opción en la vida sea quedarse ¿Saben? Sí Yo sé de estos business Creo que es una de las poquísimas posibilidades Para meter a ser ahora Poquísimas De verdad Eh Prácticamente nulas Para meter a este Pokémon Pfff Pfff Sharmano Pfff Sharmano ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Sabes? ¿Qué te digo que ya no te hayan dicho? Vaya Ah no Ok Gracias Gracias Igual te las vuelves a Te las vuelvo a meter ¿Sabes? Ahí están Bueno Está bien Está bien Está bien Ay Agradezco tanto Que sea En contra de De un equipo Que sí Que sí Imponga algo Ah La acabo de cagar JP ¿Qué acabas de hacer? La acabo de cagar ¿Por qué JP? No sé No No sé Vamos con un Rock Polish Así soy más rápido Que todo Vamos ahora Con un Dance Espada Así le pego Muy fuerte Absolutamente A todo Ah Dios No me lo creo Ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer Esa variante? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué tenías que hacer Esa variante? Bueno Pero igual ¿Saben qué? Siendo completamente Sincero Este Este Necrozma Todavía me sirve Es Scarf Es Scarf Es Scarf Es Scarf Es Scarf Esta cosa Esta cosa es muy Bulky Esta cosa es muy Bulky Bueno Al menos Ya no entra Ya no entra Este 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 Ibeltal Al menos Al menos Ibeltal Ya no entra Cosa que a nosotros Nos viene bastante bien Sí Que Ibeltal Ya no entre Para mí Es una salvación Ahí estás Perfecto Fuera Igual Igual Sé que me bajo A este Cerneas Es uno de nuestros Principales Problemas La verdad Pero creo que Igual Este Necrozma Todavía tiene Para Contrarrestarlo Gracias Gracias A Sí 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 En serio Es en serio Es en serio O sea Ah ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar Tan puto mal hecho A veces Pokémon? Es increíble Es increíble Que por un Puto crítico De una Onda Certera Es que es un crítico De una Onda Certera Vaya a perder Y Beltal No entraba Por las Tromparrocas Para este Mewtwo Teníamos A hacer Ahora Teníamos A este Y Beltal No sé Qué variante Era Pero En cualquiera De las Dos Estoy seguro Que este Par Era lo Lo que Tenía Para Ganar Groudon Caía Súper Fácil De Otro Un Combate Ganado Y perderlo Por un Fucking Crítico En serio A veces Me caga Pokémon No es broma A veces De verdad Odio Tanto Este Juego A veces De verdad Lo aborrezco Lo aborrezco Pero a veces No Tolero Mucho Este Juego Porque Era un Combate Que ok Tuvimos Algunos Errores No lo Voy a Negar Hubo Varias Cosas Que tuve Que haber Visto Antes Pero Pero aún así Estoy seguro Que el combate Lo podía Ganar En un 70 80% Mi único Problema En este Combate El único Era Este Era este Mewtwo Nada Nada más Mewtwo Y En contra De este Ser ahora Custom Set Soy más rápido Que Mewtwo Y Así que Le tenía Para meter Mucho Daño No 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 Estoy Inconsolable Ok Y se rinde Y se rinde Ok 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 Bien Gracias 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 De verdad Al fin Un combate Que Se ve que va a estar bueno Deoxys Ataque De hecho Que tiene este Deoxys Para destrozarme Deoxys Ataque En contra De este Groudon Groudon Custom Set Psycho Boost El Psycho Boost Es muy Real Creo que Vamos a cambiar Aquí a A Necrozma Cristal Z Ok Bien Aguanta Tres Aguanta Tres Lo aguantamos Muy bien Afortunadamente Te veía Hermano Te veía Hermano Te veía Venir Te veía Esas Oscuras Oscuras Intenciones Saben que es lo bueno Que a pesar de que sea La variante Que todos pensamos Que es No me puede Bajar de uno solo O lo puede Fallar Mira Acabo de pasar Por lo mismo Lo siento De verdad Sabes Acabo de pasar Por exactamente Lo mismo Así que de verdad Lo siento Si pero no tanto Ok 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 Será ahora Eh Compañero Compañero Mío Lamento decírtelo Pero Será ahora Es Es caca De verdad De hecho Si hubiera ido Con Si hubiera ido Con 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 Juego Sucio Te habría Quitado Una Cantidad Asquerosa De vida Pero No quería Tirar De juego Sucio Por Lucario Básicamente Por la habilidad Que tiene O no No creo que Lucario Ni siquiera No sé Al final del día No quería quedar Uno Contra Uno Contra Lucario Al menos De momento No Así que Y de vuelta Era lo mejor Pero es que Si Será ahora No es No es Exactamente Esa Esa Gran Iluminaria No No es Exactamente Esa Gran Iluminaria Que se Nos Es 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 casi El mismo Equipo Pero con Sus Diferencias Rescatables Vamos con Groudon Uh Narcus Steel 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 Vamos Con Ok Va a ser Un Eh Bueno Qué verga Qué verga Ay Ay Chiquillos 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 Ay Chiquillos Tú Qué esperabas Que fuese A cambiar Sabiendo Que No me Puedes Tocar Y Se Va Del Combate Ok Miren Me Me parece Un Gran Lugar Para Finalizar Este Video Este Equipo No Pero En serio No No Entiendo No Entiendo Sinceramente Que Ya No Vas Entrar Por si Acaso Shedinger Ya No Vas Entrar Ok Ok Por si Acaso Ya No Vamos A Dejar Que Entre Saben Ya El Bellísimo Shedinger Una vez Le meta Las Trampas Rocas Ya No Entrar Realmente No Es Como Que Tenga Demasiado Que Hacerme Con Este Shackle Lo Que Voy A Hacer Aquí Básicamente Va Hacer Meter Las Trampas Rocas Meterle Un Tóxico Y Ya Después Nos Las Vamos Arreglando Ah Pues Ah Pues Mira Ah Pues Mira Acupresión Trae El Loco A ver Ahora Que Sabes Ya Se Fue De Combate Chiquillos 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 ¿Qué voy a hacer Con este ¿Qué voy a hacer Con esta gente Que Piensa que Seamos Sinceros Seamos Sinceros Ni cagando Vas a ganar Un combate No eres Con este O sea Eh Yo sé Que mucha gente Creen el poder De sus Pokémon Y que Si los Utilizan Bien Van a Poder No 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 Está bien Para trolear Está bien Pero Un equipo Medianamente Decente Para Ubers Porque el Mio Ni es Super Decente Porque al Final Como bien Saben El Mio Es un Equipo Adaptado A A este Ceraora O sea Básicamente Traía Otro Pokémon Lo Removí Y vi Que medianamente Bien encajaba Ceraora Lo metí Pero No No Es el Creo que es el Video Creo Sinceramente Que es El video Más Random Que he Grabado Aquí en Ubers Vaya Mucho Mucha cosa Extraña Y el Único Combate Que pierdo Estoy Seguro Que se Lo Podía Estoy Súper Seguro Pero Maldito Crítico Maldito Crítico Pero Nada Yo nada Más Espero que Este video Les haya Gustado Mucho Que Les haya Divertido En algún Caso Que al Final Del Día Creo Que es La Única Cosa Que se Pudo Conseguir En Este Video Divertirlos Vaya Nos Vemos Pronto Con Más Y Más Gracias Por Todo El Apoyo Hasta Pronto Cuídense Chaito